El mundo actualmente se encuentra viviendo una violencia sin precedentes, cada día nuevos casos son dados a conocer que evidencian que lejos de reducir los índices de criminalidad están aumentando. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente, pues se registró un tiroteo la noche del viernes durante un juego de fútbol americano en la preparatoria Pan Vip Central, de Florida. Se trató de un acto de violencia entre dos adultos, quienes resultaron heridos, informó el día de hoy la policía. El tiroteo sembró pánico entre los asistentes al juego y dejó a una persona en condición crítica y otra lesionada. El director de Pan Vip Central, Darren Ed Gecom, informó el sábado que la oficina del alguacil y la policía escolar han confirmado que ninguno de los dos adultos tiene alguna relación conocida con los estudiantes o el personal del plantel. La escuela actualmente tiene consejeros para brindar apoyo psicológico a estudiantes, padres y docentes afectados por los eventos, señaló Ed Gecom. El video y las fotos de la escena que se publicaron en las redes sociales muestran a los asistentes al partido cuando evacuaban el campus, ubicado en la localidad de Wellington. El tiroteo ocurrió en la primera semana de clases del nuevo curso escolar y en medio de un reforzamiento de las medidas de seguridad tras la masacre del pasado 14 de febrero en la preparatoria Marjorie Stone y Mandaglas de Parkland, donde un estudiante mató a 17 personas, una de las peores matanzas escolares en Estados Unidos. Con información de Info 7, Vanguardia y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.